Buenas tardes mis bikers Mis bikers del yeah maracu, yeah, yeah, yeah ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas en trene? ¿Cómo vas a bica? ¿Cómo van dándole a esas rinos por esas nalgas? ¿Cómo vamos people? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la línea más cerca entre dos puntos? ¿Y cuál es la línea más larga? ¿Cuál es la más corta entre dos puntos? Señores, Rino Tips, el día de hoy Para todos esos entusiastas y Guerreros, como dice el suizo De la bicicleta Los bikers que siempre vamos por más Cuando estés en entrenamiento Cuando estés entrenando Busca la línea más complicada y más difícil entre dos puntos ¿Eso qué quiere decir? Que busca los lugares más difíciles Los obstáculos más complicados El ascenso más pendiente El descenso más extremo Que de un punto a otro Busca la línea con mayor dificultad Más brava Esto te garantiza desarrollar más habilidades Más técnica Volverte más experto O más práctico Para cruzar obstáculos En entrenamientos Siempre debes usar ese sistema Es una forma muy práctica De poder entrenar En los entrenamientos No busques la línea más corta Entre dos puntos Siempre busca la línea más extensa La más larga La más complicada La que sea en zigzag La que sea en U La que te obligue a desarrollar más habilidades Y a exigirte más Para poder cruzar un obstáculo Una pendiente Un rock garden Una parte técnica O lo que sea ¿Eso en qué te ayuda? Que en los entrenamientos Tú puedes desarrollar Esas habilidades Y volverte práctico Y de alguna manera Facilitar el cruce En situaciones extremas Pero en una competencia Vas a buscar las líneas más cortas La línea recta La línea más fácil De llegar de un punto a otro Pero en caso De que en esa competencia En esa carrera Entre la línea más corta De un punto a otro Haya obstáculos Vas a poder pasarlos muy fácil Porque ya tienes la técnica Ya tienes la práctica A diferencia de que Si en los entrenamientos Siempre buscaras La línea más corta Entre dos puntos Siempre evitaras Las partes difíciles Lo complicado Lo duro Lo extremo Lo arduo Lo difícil Que no te lanzaras Por descensos Que consideres Que no vas a ser capaz Que siempre busques La parte más fácil El sendero Más Menos complicado Más fácil de cruzar En ese caso Si entrenas de esa manera En una competencia En una carrera Te va a ser Muy difícil Poder cruzar Un obstáculo Para llegar De un punto a otro Donde te encuentres Una Un obstáculo Un Un tropiezo Un tronco O una superficie Que tengas que cruzar Fácil Práctico Montado en la bici Sin que tengas que bajarte Para eso Asegurarte Y garantizarte Menos tiempo Y por ende Poder lograr Y asegurar Podiums Entonces señores La clave es En los entrenamientos Siempre utiliza Los puntos Más difíciles Las líneas Más largas Lo más extremo Así te volverás Más práctico Pero en las carreras Siempre busca Las líneas rectas Las más cortas De un punto a otro Eso te garantizará Que vas por más Y eso te ayudará A subirte a los podios Te ahorrará tiempo Te facilitará la vida En este deporte Y vamos por más señores Porque esto se pone Yeah Maracu Yeah 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 Maracu Yeah Yeah Miren esta belleza De panorama Acá estamos en un lugar Subiendo hacia Totolapan Un ranchito Por aquí Medio abandonado Donde a veces Nos venimos a Pasar la tarde A leer A descansar A mirar el panorama A estar quietos Tranquilos Relajados Fuera del ruido La bulla Inclusive Voy a programar Para traerme Alguna Bracita Por acá Y pasar una tarde Aquí de picnic Relajado Al parecer Esto va a ser Un fraccionamiento O estaba diseñado Como un fraccionamiento Pero lleva tiempo Que no se le trabaja Entonces si alguien También quiere venir A pasear por acá Por estos lugares A conocer estas zonas Áridas En esta época Pero verdes Y fronduosas En otras Bienvenidos Están invitados Podemos venir Traer algo Y generar una bracita Acá En esta fogatica En este jugón Improvisado Miren Varillas Carboncito Bien bacano Y pasar una tarde Chévere Amena Con esa vista De Cuautla De Huastepec De toda la zona Aledaña A lo que es Cuautla Y poder estar lejos Aún así De la ciudad En este terreno En esta paz En esta tranquilidad Apreciando el volcán Por allá Al fondo Y disfrutando De una tarde Señores Recuerden el tips Para los que siguen Entrenando Y los que si van por más Los que se dedican A entrenar de verdad Busca en los entrenamientos Las partes más difíciles Las rutas más complicadas Eso te facilitará La vida enormemente En las competencias Un saludo a todos señores Y Pero por favor Vamos por más ¡Adiós!